Buenas gente, estamos en Oxygen Not Include, estamos en directo, plataforma morada y roja Y hacía unos cuantos días que no le daba a Oxygen porque he tenido otras cositas por en medio Pero una vez terminadas esas cositas, volvemos a Oxygen, ciclo 99, nadie daba un duro por nosotros Pantalla completa y nos vamos Vamos a ver, lo último que hicimos fue lo del etanol A ver, lo último que hicimos fue lo del etanol A ver, eh... Vale, esto está metido por aquí Y está entrando, está entrando despacito, pero está entrando, vale Pero llega hasta el final, porque me da la sensación de que no entra hasta el final Ah, bueno, sí, sí que entra, claro, pero el problema es que... Vale, me está diciendo que ha ganado un punto de habilidad ¿Quién ha ganado un punto de habilidad? Vale, Fernicocina ha ganado un punto de habilidad Uf, Fernicocina tiene la moral un poquito regular, eh Lo mismo no deberíamos de subirle más cosas ¿No? Lo mismo no deberíamos subirle más cosas Bueno, a este le voy a poner fuerza porque solamente le sube un puntito, que tampoco es tanto Y Yekate Que está construyendo a tope Yekate, a tope Eh... le voy a poner el último esto, ¿vale? El último esto, porque es una máquina Es una máquina Ahí está Y vamos a ver Tenemos que sacar todo esto, las zanahorias y todo el rollo Vale, ahora aquí Aquí vamos a poner los elefantes Vale, esto Ok Eh... y aquí comida de elefante Eh... ¿Cuál es la comida de elefante? La zanahoria, ¿no? Zanahoria Zanahoria Zana... Zanahoria plumosa Eso es Zanahoria plumosa Ok Esto me dice que no está enchufado Lógicamente Es el cable Hostia, está tomado por el culo Vale Eh... Vale, y aquí dijimos que esto lo habíamos puesto mal, recuerdo Ah, no, no 96 casillas Al final lo puse bien Vale, vale, nada No he dicho nada Vale, creo que aquí cabían cuatro solamente Son poquillos, ¿eh? Pero bueno, podríamos replicarla arriba de la habitación Y... sería un 2x1 quizás No lo sé Eh... estoy pensando ya en poner En poner Otra Otra salida de oxígeno en otro lado Porque se me está quedando un poco pequeño esto No sé, bueno A ver Bichos de estos tengo aquí tres Tengo mucha caquita también Mucha caquita Esto no se puede hacer nada con ello Tiene nada más que se puede pillar Nada más que se puede tallar Talla esta roca para potenciar sus efectos positivos Pero no se puede pillar Es que es raro, ¿no? Que no se pueda llevar a ningún lado ¿Se puede excavar esto? No, pero esto es tallar, ¿no? Tarea, tallado Cancelar, tallar Se puede tallar Pero en el momento en el que la tallas ¿La puedes pillar con la mano? Pues lo mismo, sí, ¿eh? Eh... hasta luego, Ibi Caballad bien, un abrazo Eh... No sé Dice Hugo Estaba durmiendo y me desperté Pensando que tenía que entrar A jugar contigo Dice Hugo Pues Hugo, entra ¿Vale? Aquí Los sueños que cumplirlo Que si no luego eso queda trauma Vale, el etanol este lo podría pillar Y tirarlo aquí abajo, la verdad Eh... Vamos a hacer una cosa Vamos a seguir Vamos a seguir escarbando por aquí Vamos a seguir escarbando por aquí Mmm... Vamos a hacer hasta aquí, ¿vale? Porque no me fío de eso ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Ha pasado algo? Vale, lo del etanol esto Ojo, ¿eh? Lo del etanol esto Tela, ¿eh? Tela marinera, ¿eh? Vale, la madera tengo 4 toneladas solamente de madera Uf, que se viene Se viene el desastre más increíble Y eso que estos bichos me están dando maderita, ¿eh? A ver, ¿aquí cuántos hay? Aquí hay 8 criaturas Aquí hay 10 criaturas, claro Lo más es que esto es tela Los cuernecitos le tienen que crecer Los cuernecitos le tienen que crecer Los cuernecitos le tienen que crecer Y aquí cuántos bichos hay Aquí hay 9 Joder, está petadísimo esto ¿Lo de agua contaminada está hecho? Sí Lo de agua contaminada ya está hecho Ya todo el agua contaminada pasa por aquí Tanto esta como... No Ah, no, no, no está terminado esto Espérate, espérate, tierra Esto no está terminado No, espérate, sí está terminado No está terminado Sí está terminado Sí está terminado Vamos a... ¿Vale? Sí está terminado Ahora solo falta meter el agua contaminada esta Aquí también Que esto lo que tendremos que hacer es una... Una puerta lógica Para que tenga prioridad uno antes que otro No tengo puertas lógicas No lo tengo puertas lógicas Lo que necesito sería un sensor de fluidos Para que cuando no haya Se conecte a la red de automación Para desactivar automáticamente el flujo del líquido Vale, pero lo que quiero es que Esto haga pasar líquidos Cuando no haya líquidos en otros lados Por lo tanto necesito un sensor de válvula No tengo un sensor de esos No tengo un sensor investigado O sí lo tengo ¡No! Sensor de líquido inteligente Viene el señal verde cuando el líquido configurado se detecta la que sea el sensor Claro, no está Ah, vale Esto es un sensor de tubería Sensor de luz Luminosidad Temporizador Ciclo Puerta NOT Sensor de operación de mapa estelar Entiendo que el que yo necesito es este ¿Esto detecta dentro de tuberías? Porque no me dice si detecta dentro de tuberías Sensor de líquido inteligente Envía una señal verde cuando el líquido configurado se detecta en la casilla de este sensor Y si la casilla donde lo pongo es una tubería ¿Lo detecta dentro de la tubería? Entiendo que sí Quiero pensar que sí Igual que esto del gas Es que claro, que digan la casilla es confuso Porque si lo pongo aquí arriba Entonces cuando hay un líquido aquí arriba también lo detecta Es que eso sería Eso sería entonces Esto Hidrosensores Viene el señal verde Cuando la presión del líquido entra en el rango seleccionado Esto es para la presión No para el tipo de líquido No lo sé Eso es de potencia Esto es el número de huevos y criaturas en una habitación Esto también puede ser interesante Para hacer otra cosa Para activar otra habitación y tal O para sacrificar criaturas Vecilación completada Barra de bombero Tal es el canto Vale, otra Barra de bombero Esto es para bajar la hostia Cama con escalera Proporciona un área para dormir en un duplicante También funciona como una escalera Esto lo pones así Y dentro de la habitación puedes hacer una habitación vertical Lo cual está bien No lo había visto Nada más que usa metal Metal refinado De más cojones, no jodas Utilidades Tengo la placa térmica esta de fondo La placa térmica esta que usa Lo que yo quiera que use Principalmente metal Bueno, usa de todo Vale ¿Por qué está parpadeando el planeta? ¿Qué está pasando? Acercados al hito Esta colonia está a punto de alcanzar el hito de 100 ¿Está parpadeando por eso? Aquí arriba ¿Y qué pasa cuando se acerca el hito de 100? Vamos a ver qué pasa A ver Dale Y Ok La musiquita Celito Luego lo que lo han obtenido El cambio de siglo Alcanza el ciclo 100 Con al menos un duplicante vivo Joder, macho Están todos vivos Con las cojas Vale, bien Guay Perfecto Pues ahí has metido un hito En plan 100 ciclos La bomba no está conectada No, no Sé que esta bomba no está conectada El problema de esa bomba Vale Es que yo estaba tirando cable refinado Vale Porque esto es Pues Demasiado Vale Entonces estoy pensando en qué hago Creo que voy a conectar aquí Otro puente No, no voy a conectar otro puente No, no voy a conectar Si no, voy a hacer esto Y hacer esto Vale Necesitamos refinadores más power Pero bueno A ver, de comida como llevamos 126.000 de comida Tendríamos que volver a poner brochetas espinosas Omelete No, no me hagas huevos, por favor Esto sí Lo que pasa es que esto Ha dejado de hacer barra pastosa Y claro Hazlo otra vez Y luego esto Siempre lo estás haciendo Y esto siempre lo estás haciendo ¿Verdad? Si lo que pasa es que le bajamos la prioridad Vamos a ponerle a poner 5 Le ponemos 5 otra vez Y ahí empezarán a hacer otra vez cositas ¿Esto qué prioridad tiene? 6 No, 5 5 5, todo 5 Vale, el tema de la madera me tiene que preocupar 2500 de madera Me tiene que preocupar un poco, creo Me tiene que preocupar un poco la madera, la verdad Estoy esperando a ver si esto Producción de néctar A ver Es que esto tarda un huevaco, tío La pregunta sería Aquí son 66 casillas 92 casillas 96 casillas hasta aquí Tendría que poner cristal transparente arriba Para poderlo hacer así Y no tengo cristal ¿Por qué no tengo arena? ¿Por qué cosas? Bueno Vale, vamos a cazar a los elefantes Yo creo que estas zanahorias ya se pueden pillar ¿O no? ¿Cuánto le queda a estas zanahorias? No sé si le queda todavía bastante Bueno, ya han metido aquí zanahorias, ¿no? Por lo que veo Hay aquí Hacenado 3 kilos De 2000 que se le pueden meter Dice Stinger ¿Quieres recuperar algo de madera? ¿Podrías rehacer alguna escalera de los primeros capítulos que hiciste de madera? Ah, sí Deberías poner alguna salida de oxígeno en la parte alta de la base Para que puedan bajar el dióxido con más facilidad El agua que se depura no sale con gérmenes por la temperatura Ya que no sale cloro y nada Sí, claro Pero recordad Lo mismo que os he dicho ya a otros otras veces El agua depurada sale con gérmenes ¿Y qué mata a los gérmenes? ¿Qué mata a los gérmenes? ¿Qué mata a los gérmenes, gente? ¿Qué mata a los gérmenes? ¿Qué mata a los gérmenes, gente? Aparte del cloro, sí, Hugo El cloro también Pero estamos jugando un planeta helado ¿Sabéis cuál? De las primeras cosas que dice en el capítulo 1 Lo bueno de un planeta helado, ¿qué es? ¿Entendéis o no? ¿Se os olvida? ¿Se os olvida? Claro, el CO2 disorbatón El germen Hostia, ¿esto qué te pasa? ¿Esto es que se está congelando? ¿Hay algo o qué? Ah, menos 2,5 Su puta madre ¿Por qué sale a esa temperatura el agua? Contenido de agua menos 2 Ah, menos Pero que Se están dando 6 y pico ¿Cómo sale más frío? ¿What? ¿Por qué sale más frío? Eso, mal Dice Gelón, cabrón La parte donde dices Que es como tu propia araña Tirando misiles No me lo has dicho, ¿eh? Porque la mecánica es la misma Bueno Entonces ¿Hay gérmenes? Claro que hay gérmenes Claro que va a salir gérmenes Pero primero Los gérmenes mueren en el agua limpia Los gérmenes mueren en el agua limpia No se reproducen Al revés Mueren Y segundo El frío mata los gérmenes Por tanto ¿Vale? Estos van a morir súper rápido De hecho De hecho Aquí mismo están muriendo Mira Hay 52.000 ¿Vale? Mirad el numerito que está Bajando 52.000 51.800 700 600 500 400 300 200 100 50.900 600 700 600 500 4 3 2 1 49.900 ¿Verdad? Así de rápido están muriendo Por el frío Están muriendo por el frío A toda putísima hostia Y aquí por tres cuartos lo mismo Mira Bueno Están creciendo Subiendo Pasando Subiendo 63.000 64.000 63.000 62.000 61.000 O depende Cuando viene agua contaminada Vuelve a crecer un poco Y vuelve a morir Vuelve a crecer un poco Y vuelve a morir ¿Vale? Generación de oxígeno insuficiente No se ha jodido Insuficiente Generación de oxígeno Me gustaría llevar ya Los bichos estos para arriba Y todo el rollo Pero bueno Voy a intentar cazar Los elefantes Esto a los mamutes ¿Vale? A ver qué tal Y luego tenemos que venir A por este Que yo creo que lo que voy a hacer Es Que por cierto Lo que me ha dicho de madera Me parece interesante también Puede ser una buena idea ¿Vale esto por aquí? No, esto no Esto no Esto no Cancelar Cancelar ¿Esto es de madera? Escalera De granito ¿Esto es de madera? Granito ¿Esto es de madera? Madera 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 Cada una de madera Me ha gastado ¿Cuánto? ¿Cien de madera? Cien de madera O si puedo usar aquí Varias toneladas Estoy de madera ¿Puedo cambiarlo por granito o no? Si esto es de granito ¿Se puede hacer de...? No Si es de granito No me deja Ok Ahí ha cambiado Si es de granito o no me deja No 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 Aquí si me deja No 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 me deja No me deja otra vez No me deja No me deja Bueno Ahí consigo un poquito Gracias por el tip Aquí también Aquí no Aquí también Vale Ahora voy a cancelar algunas cosas que le he cagado Espérate Esto Algún sitio me la había cagado No me acuerdo dónde No sé dónde la he cagado Aquí arriba Voy a dar a play A ver Tengo madera Ahora mismo 2.900 A ver cuánto sube ¿Vale? Por lo menos 2.000 No se lo subirá ¿No? 130.000 Vale Tengo 4.700 de madera Bueno Quitad los cuernos esos cabrones Míralos Ahí están Vale Ya los bichos estos están cagando Y dan foforita ¿Vale? Vale Investigación completada Refinería de metales Valdosa metálica Vale Menos mal Refinería de metales Lo que pasa es que este gastaba 1.200 Que está muy divertido Vale Vale Refinería metálica Tenemos que buscar otra zona de hacerla Porque Mamma mía A ver ¿Habilidades? Alguien que haya subido No, no Dice Casti ¿Usa la barra de bajada como la del bombero? Todavía no Todavía no Lo mismo en algún momento sí Lo que pasa es que El problema es que para subir Sube muy lento Entonces tienes que poner una barra de bajada Y al lado una escalera Porque si no es un coñazo ¿Vale? Entonces podéis poner barra de bajada A tope Porque además te ahorra un huevo de tiempo Pero es verdad que Como no pongasla a una escalera Está mordísimo Esto lo voy a quitar Porque llevo un tiempo con eso Que me toca la nariz Vale Esto todavía no me lo han puesto No sé si seguir por aquí Voy a esperar un momento Esto que es lo que le pasa Por la temperatura Aquí ya la temperatura No es muy alta Pero es lo suficiente Como para que no les guste Menos 10 grados Y tal Esto creo que necesita Menos 12 grados Creo que era A ver Tolerancia térmica Tolerancia térmica Zona de confort Azul El problema es que cada vez Va a haber menos semillas Cada vez va a haber menos semillas Y por cierto Necesito más zanahorias Más rápido Terminamos de venir para acá Y pillar 12 zanahorias Aquí me meto con el tema del hierro Lo cual puede ser interesante Aquí me he metido con el mercurio Que bueno Bueno Estoy por abrir aquí otra vez Estoy por abrir aquí una casillita Para que vaya saliendo más calor De hecho si abro esta En esquina servirá Es que no lo sé Voy a desmantelar esta Para que vayan expandiéndose otra vez el calorcete Porque necesitamos que el calorcete Vaya abriendo paso Por lo menos de vez en cuando Abrimos Cerramos Abrimos Cerramos Todo esto es hierro Que si Si Tiene toda la pinta Y necesitamos Generar más oxígeno también Yo diría 112.000 calorías A ver A ver Estoy pensando Esta gente Están Jodidos con el frío Que tenemos el termichungo al lado Si necesitan frío Sí, 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 lo sé Lo que pasa es que metesle hidrógeno Paco Hay un volcán de hidrógeno Que me lo han recordado los comentarios Como 50 o 60 mil millones de veces Oye Úsalo Talos Cuánto Pero espérate Porque eso gestionarlo no es tan fácil Creo que era este De hecho Este que está aquí ¿Vale? Este que está aquí El volcán de hidrógeno No es tan fácil Se te lía un poquito ¿Vale? Se te lía un poquito Entonces hay que Un poquito de Hay que tenerlo en cuenta Pero sí, sí Está claro que Que se puede usar Sin duda De hecho Para la energía Podéis usar también De puta madre Ahora que lo vamos a Hay que ponerle un filtro Todo el rollo ¿Vale? A ver Espérate Vamos a hacer una cosa Voy a ver Voy a asegurarme si era ese No Eh Respiraderos de hidrógeno Si era ese Claro Para hacer eso ¿Qué necesito? Para empezar Un pequeño milagro A ver Vamos a Vamos a ir Baciando hueco Por aquí ¿Esto qué es? Esto es arena ¿Esto se cae? ¿Esto se cae? ¿Esto qué es? Piedra lejía Cuidado estos cloros ¡Ay! Recuerdos del Vietnam Espérate Voy a quitar la última línea Porque ya que tengo aquí Algo de avisalita Me la voy a respetar Cloro Aquí más cloro ¡Ay! Hellon dice Cabrón por dos Que dice claramente Que es un proyectil Y sería un teledirigido Pero si te lo he dicho Es que comporta Como un misil Exactamente igual Pero es un bicho volador ¡Ah! Mira el lore Hellon A ver Ya viene más gente Tengo habilidades Tengo habilidades Tengo habilidades A ver Esto no me gusta ¿Qué le podemos hacer? A ver Espérate Porque Alcadrio Vamos a ver Lo que está haciendo Solamente hace Suminizar el almacenaje Y luego ya se le da Que te cagas ordenar Podríamos ponerle este arriba Pero ordenar es Barrer, fregar Y desinfectar objetos Dentro de la colonia Vamos a ponerle arriba Esto, ¿vale? A los que se dedican Al transporte Que es interesante Pero igual que tiene aquí Este Tengo dos duplicantes Sin esto Hubo alguien Hubo alguien No me acuerdo quién fue Que me dijo Oye, guárdame uno ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Estoy mirando Estoy mirando El OBS A ver quién se suscribió Que me lo dijo A ver si me viene el nombre Marín Creo que fue ZZ Marín Creo que fue ZZ Marín Te lo estaba viendo En diferido Me dijo Oye, es que cuando estás jugando No me da Me suscribo ahora Y guárdame uno Así que Voy a ponerle A ZZ Marín ¿Vale? Voy a llamar Marín Porque él siempre me dice Llámame Marín Pues ahí lo tienes ¿Vale? Ok Muchas gracias por la suscripción A ver Espérate que estoy mirando A ver Esta persona Tienen dos aquí Y tal Vamos a ponerlo igual Entonces Para que la prioridad Oh Dios mío El esternudo Sea Dos aquí Dos aquí Y dos aquí Vale Cuando no haya que suministrar Ni almacenar A ver La diferencia Almacenar es Entregar En los almacenes Y suministrar Es Suministrar ganadería Soporte vital Claro Esto son otras muchas cosas Bueno Los materiales Instalaciones no críticas En almacenes ¿Vale? Suministrar de cocina Tal Bueno Mucha gente podría estar ordenando A ver Pues a lo que íbamos Esta persona Ya tiene todo esto Así que lo siguiente Sería pues Cosas básicas Como minerales Y tal A ver Investigación de la ciencia Dos de ciencia Que la ciencia Lo que hace Creo Que permitía Que aprendieran O sea A ver Espérate Vamos a coger Por ejemplo Este A ver si me acuerdo Más niveles de inteligencia De ciencia Hacía que aprendieran Antes Ganaran más experiencias Creo ¿Dónde está eso? Eso no está aquí Está en biografía Quizás Ciencia Velocidad de investigación Velocidad de mejor habilidades Velocidad de geo Sí El nivel de ciencia Hace que ganes Más nivel Más experiencia Con cada acción Por lo tanto Cuando no sepáis Qué poner Ciencia Puede ser una buena cosa Al menos El primer puntito Que tenemos que te da Uno de estrés ¿Vale? Te da Ese más dos Te da un 20% De más De aprender Más Más habilidades Así que Ey Ni tan mal ¿Alguien uno más Que tenga algún puntillo? No Vamos a la play Bueno viene Viene uno Pero no sé Si voy a elegir algo Hielo ¿Sabes? Venga hombre Liam Nueve de excavación Solamente excavación Está bien Pues encima Prueba de hielo O sea Está bastante bien Este pilotaje Que se lo Me haga meter por el culo Del pilotaje Trepa irritable Y tal Y este Agricultura y crianza Está muy bien Esta combinación Funda de la roca Comenta la bonificación Atributo Durante la lluvia de meteoros Joder Y decorador interiores Tripa irritable O sea Evacuando disminuido Bueno Este podría ser interesante De cara a seguir Haciendo agricultura Pero ahora mismo Tengo ya 17 duplis Vamos a rechazar todo Paso ahora mismo Rechazar todo No quiero saber nada A ver Si me voy a hacer lo de la maderita Maderita 6,7 toneladas ahora mismo Bueno Habrán cortado cuernos por aquí Supongo Eh Uff ¿Cuánta madera Me sale de cada rama? Porque eso no me lo dice ¿No? O si me lo dice 75 kilos Hostia Es muy poco Tío De cada rama 75 De todo el puto árbol Porque me parece poquísimo Es poquísimo ¿No? ¿No? Hielo Hice Draco Sí, claro Voy a pillar el hielo Que me parece una buenísima idea Me parece poquísimo Pues vamos a empezar a abrir el cloro ¿Algún consejo que queréis que me tengáis que dar con el tema del cloro? Lo digo por si alguien con ganas de tocar las pelotas Géser de agua salada Géser de agua salada Es que esto yo me parto el culo ¿Sales a almuera? ¿Eso a qué temperatura está? Ah, menos 20 grados 18, menos 11 Bueno Mira, el cinabrio rodeado aquí de cosas Un poco extraño Pero ok Dice el chisum ninguno Que ya tiene 12 horas de nori Ya, es verdad Deja que sepan que lo dice el udmo También Que no es de buen la base Dice yusa Una planta muerta ¿Qué planta? Arbusto espiñosa ¿Cuál será esto? Sí, tiene pinta de que es una de estas O esta que estaba aquí Vale, esta que estaba aquí Claro, esto ya es la temperatura aquí Menos 11, menos 10 Menos 9 Claro A ver, realmente tendríamos que separar Tendríamos que separar ya la zona fría de la zona que no Vale Queremos que se caliente una zona y que se enfríe otra Entonces Entonces Vamos a ver Vamos a empezar Vamos a empezar a A secar ¿Vale? Con granito mismo, ¿no? Porque es lo que más tengo Sí Con granito Vamos a quitar este hielo ¿Vale? Vamos a poner eso ahí Y vamos a empezar a A decir Vale, todo esto tiene que estar frío ¿Ok? Todo esto tiene que estar frío A la izquierda A la derecha no Por tanto, a la derecha estaría bien ir cerrando ya de otra manera Para que se vaya acumulando el calorcito Vale ¿Esto se ha abierto? Vale, eso sí se ha abierto Y ya ¡Uh! ¿Cómo está eso, papu? Mira, 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 mira 965 grados que tiene eso, ¿eh? Pues se va a expandir eso más ricamente que la hostia ¡Ay, ay! Que se expande Que se expande un ratito Ahora, como entra aquí Nos mismo nos reímos, ¿eh? Eh, vale Lo que voy a hacer también es Precisamente Poner esto aquí Voy a Poner esto aquí Voy a poner esto aquí Vamos a tapar todo ese techo Porque, mamma mía, tú A ver, espérate Esto por aquí Claro, ¿qué hago? Deberíamos empezar a funcionar con esto ¿Por qué esto no está funcionando? Sin salida de líquido ¿Cómo se sale de líquido? Ah, porque no ha puesto la tubería Que es un equipo Eh, cañerías Lo más corto es por aquí, la verdad Pero claro, aquí es donde te digo yo Que hay que poner una Y Porque si le pongo esto Que tiene prioridad Lo que entra por la tubería ¿Verdad? Esto ya estaba estudiado Esto ya estaba estudiado Si le pongo por aquí Tiene prioridad lo que entra por la tubería Creo Entonces lo que voy a hacer Es poner una válvula Para que entre De a poquito ¿Vale? Lo que voy a hacer es poner una válvula Voy a poner esto aquí No, voy a ponerlo aquí No No sé a dónde ponerlo Voy a poner una válvula ¡Ah! Ya le he traído otra vez ¿Vale? Una válvula Voy a poner una válvula Y ahora voy a poner Esto así ¿Vale? Y voy a poner eso así Y voy a configurar la válvula Para que entre la mitad Para que siga entrando De los baños Para que siga entrando De los demás ¿Vale? No he entrado nada de madera Está bien el reemplazo Ahora mismo tengo 9,2 Sí, está bien Está bien Y todavía quedan Algunas cositas más Pero bueno Ah, y más cositas por aquí Lo que pasa es que Va un poquito a poco ¿Vale? Vamos a darle tiempo Los mamús están comiendo Están comiendo Pero ya está vacío Las zanahorias Lo que pasa es que Van tela de lento O sea, que lenta Las zanahorias, ¿no? Deberíamos coger Más zanahorias De por aquí, eso Porque Uf, eh Mamasita ¿Hay más zanahorias Por aquí? Yo creo que no Tendría que pillar Zanahorias Quizás de por aquí Mira, aquí hay zanahorias Loco Aquí hay zanahorias Aquí hay zanahorias Y aquí hay una biche Buenas, Spanish ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? El cable, dice el mundo ¿Qué cable? ¿Qué cable? El cable está bien ¿Qué cable? Vamos a dejarle unos ciclillos ¿Vale? Que vayan dando vueltas Mira, 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 mira ¿Qué pasa aquí? Crecimiento detenido ¿Por qué? Atmósfera, oxígeno Oxígeno contaminado Y óxido de carbono ¿Y por qué está...? ¿Por qué? Estado ¿Qué está pasando? Crecimiento detenido Y no me explica por qué El crecimiento se va a dar Cuando mejoran las condiciones La irrigación está bien Está todo check, tío Presión de aire ¿Presión de aire puede ser? No, hay 400 y pico Bueno, aquí hay 37 gramos Vale, hay Vale Es verdad que el aire lo mismo No es el mejor en todos lados Vale, cuando le toca el dióxido de carbono Como ahí está un poquito Vale Vamos a... Vamos a... Vamos a... Cuidado con esto ahí abajo Vamos a quitar aquí Esto y esto Hasta que el aire fluya un poco Porque... No tenemos un problema con eso Vale, ¿han ido por las zanahorias? Sí Vale ¿Allá abajo hay oxígeno? Ah, hay un poquito de oxígeno Perfecto Maravilloso Adivino, tremendo Vale Vale, ¿qué le queda a esto? Ya está a punto Vale, ya Vale, vale, vale Vale Lo tenemos Sí, señor ¡Uh! ¡No! ¡No! ¿Cómo le digo que no coseches todo lo demás? No autocosechar No autocosechar Ya me van a liar de la lección No autocosechar, coño No autocosechar Joder No autocosechar No autocosechar No autocosechar No autocosechar No autocosechar No sé si es eso Mmm... ¿Veis? No Cuando sale esto se pone así, tío ¿Cómo se hace desavitar cosecha? Aquí está, vale Ahí está ¡Uff! Perfecto Vale Vale Estos Estos bichos ¿Qué necesitaban? Nieve Necesitan nieve Alright Nieve Creo que lo metí aquí la nieve, ¿no? Sí, nieve Vete todos lados de nieve Eh, la luz pasa La luz pasa a través de La baldosa de líquido, ¿no? Deja pasar la luz No obstruye el flujo de líquidos ni gases ¿Deja esa la luz? No lo sé Lo digo porque yo lo que quería era poner esto aquí Para poder poner las focas encima Y que el líquido cayera debajo No debería Buena pregunta, ¿eh? ¿Construye la luz? Habrá que hacer la prueba Habrá que hacer la prueba De hecho, podemos hacer la prueba aquí O sea Construir Cualquiera Construir, por ejemplo, una aquí Y a ver qué pasa con las luces Ya lo han hecho esto Faltaría un poco por ahí Me sigue faltando madrita Eh, no pasa Dice Spanish Pasa el agua, gases, pero no la luz ¿No? ¿No pasa la luz? Eh, curioso Espérate, tengo aquí otro plano de estos Me va a tocar, por favor Algo bueno Algo bueno Y ¿Qué cojones es eso? Un relajante papel Pintado amarillo Muro de yeso común Bueno Pintar de fondo las habitaciones Puede ser una forma rápida De identificarlas Lo que pasa es que una habitación amarilla Parece Ah, estresado ahí todo el día Pero bueno Pasa nada, pasa nada Dámelo Ah, que tengo otro Ole Tengo algo mejor Vale Eh, lo mismo Pero de dos colores Ok Y ya está Vete La pared de yeso de esta Extensión de puertos de cohetes ¿Esto qué es? Ah, esto también Por cierto Eh, si veis que llevo ilento ¿Vale? Es decir, oye, es que va por el 502 Y todavía no has llegado al espacio Todavía no has abierto ningún Geyser Ni nada de esto Normalmente lo que yo detecto Es que la gente es muy ansiosa ¿Vale? No es capaz de decir Voy a esperar cinco ciclos Tranquilamente Que eso es bastante tiempo de juego ¿Vale? Esperar cinco ciclos O tres ciclos O dos ciclos O un ciclo Yo qué sé A que hagan todas las tareas Que tienen pendientes Normalmente la gente Es muy ansiosa con eso No, no Voy a mandarle más tareas Y más tareas Y hace esto Y hace lo otro Y hace lo otro Y entonces los duplicantes No tienen tiempo Para hacer sus cosas Terminas estresándolo Terminas muriendo Y no sé qué ¿Vale? Entonces Muchas veces el problema Es que queremos En los cien primeros ciclos Estallar en el espacio Y salir a tomar por culo ¿Vale? Y para eso pues Hay que matar duplicantes Otra de las cosas Es coger todos los duplicantes Que te vienen Otro error ¿Vale? Locura de esa ¿Vale? Entonces Yo juego tranqui Por eso a mí el juego Se me hace más fácil Yo creo que a la mayoría Que dicen Es que el juego es muy difícil Digo ¿Pero juegas tranqui? No, no Yo le voy mandando cosas Pero a tope Le pongo una cadena De instrucciones Loquísimas Lo mismo es el problema ¿Vale? Reflexión, gente Por favor Tomadlo de tranqui un poquito ¿Vale? El juego Que os va a ayudar también Tomadlo de tranqui ¿Esto qué es? Ah, coño Es hielo derretido Ah, no Salmuera congelada No me jodas Menos 15 grados Se cogerá a salmuera A ver Han hecho ya Lo del Volcanus Aquí está, sí Vale Ahora lo que debería hacer aquí Es una bomba De hidrógeno Que se llevará el hidrógeno Para arriba Con un filtro Con un filtro Vale Espérate Vamos a extender esto Un poquito No sé si hace aquí Una escalera O no A ver esto Qué tamaño tiene Bueno Si contamos esto No, pero tengo que contar Desde aquí 36 casillas 40 casillas 44 casillas En camas ¿Cuántas caben? Lo digo por trasladar Para aquí las camas Estaban muebles En camas caben 1, 2, 3, 4 Incluso 5 ya no Porque es la escalera 1, 2, 3, 4 4, 4 por 3 12 camas Me faltarían más Me faltarían más Y me aquí no llega aquí Bien el respiradero Si ponemos las camas Estas verticales Te puedo poner una aquí Te puedo poner otra aquí Y pueden dormir en literas Te puede caber el doble Lo cual puede estar bien Si queremos que toparas Con un campamento militar Y puede caber el doble Venga va Te compro lo de la escalera aquí Te compro la escalera aquí ¡Ah! La escalera Te compro la escalera aquí Te compro la escalera aquí Pero Pero Vamos a hacer ya esto Aislante Necesito Bueno Aislante entre ellos no Aislante entre ellos no Cancela El exterior sí Pero entre ellos no La cama escalera El problema es que usa Refinado Que es una locura eso No tiene sentido Que se ha refinado Pero bueno 200 cada una Es que me parece carísimo Pero bueno Me sirve para ir metiendo A la gente Muy apilada En una misma cama Entonces vamos a hacer eso Vamos a picar esto Que va a ser Toda la piedra Lejía en forma de cloro Maravilloso ¿Vale? Que se que os gusta Mogollón en este momento Y una vez que tenga eso Aquí vamos a hacer una cámara Una cámara 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 A ver De Hidrógeno ¿Vale? Una cámara de hidrógeno Con un filtro Y con cositas ¿Vale? Con el volcán ahí en medio Y todo el rollo aquí cerrado Pero vamos a ver lo que sale de aquí Hidrógeno De hecho lo puedo dejar subir Y que entre por aquí No hay energía Ah vale Ah vale Tengo 11 toneladas 2,6 horas de madera Bien Vale El aire aquí ¿Se reparte o no se reparte? Un poquito ¿No? Tal Esto habría que irlo recogiendo Esto habría que irlo recogiendo Esto también Aquí habría que resolverlo todo Vale Aquí ya ha salido esto aquí arriba Por tanto yo ya Mira ¿Sabes qué? Vale Espérate Esto La luz Vamos a ver lo de la luz Vale Efectivamente no deja pasar la luz Desmantelar ¿Esto qué es? ¿Crecimiento de algo de nido? Que sí Que sí Va Ahí está A esto le queda poco Vale Tengo que pasar las focas Ahí arriba Estas El problema es que necesito Cristal Y no tengo No tengo el creador de cristal Así que Mientras que no tengo el creador de cristal Podemos poner puertas de estas Que dejan pasar la luz ¿No? ¿Qué os parece si ponemos puertas de estas? Esta sí deja pasar la luz Y de vosotros Pero qué clase de genio eres Y yo diría Vale ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Aquí incluso puedo usar la baldosa de nieve Porque no hay problema Y aquí Baldosa de nieve también Y Exclusa Exclusa ¿Esclusa? ¿Cómo exclusa? Cierro, abro Cierro, abro Sí, supongo que sí Se escapan los bichos Y necesitan edificios de ganadería También arriba ¿No? Sí Sí El problema es que Claro Un árbol lo voy a tener que yo creo que sacrificar Un árbol lo voy a tener que sacrificar A ver ¿Necesitan edificios de ganadería? Mira, no, lo único que necesitan es Bueno, sí ¿Cómo se llama este edificio? Estación de aseo Porque este no El de esquilado no Pero necesitan una estación de aseo Necesitan uno de estos, ¿vale? Que es una puta Este está 100% ocupado todo Entonces hay un árbol Que voy a tener que prescindir de él Lo mismo el de la propia entrada Porque así está más cerca de la entrada Vale, lógicamente Pero voy a esperar a que crezca todo Y luego lo paso el de la entrada Vale, yo qué sé Vamos a esperar un poco Este se ha puesto ya goldo Es lo que os he dicho Muriendo de hambre Uy, se ha quitado Vamos a dar unos cuantos ciclillos Vamos a ver esto cómo va El calor sete Ay, ay, ay Así me gusta a mí Así me gusta verlo Vale Esto me está diciendo Que no están haciéndolo Por lo que sea Vale Alguien está ganando un puntillo A ver, habilidades Por ahí Marín criadora Marín criadora Es criadora Es criadora Y nos está haciendo criamientos Por lo tanto Lo mismo Habría que ponerlo por aquí ¿Verdad? Bueno, let Amazon Pues es Amazon Vamos a tope con el tema de Amazon Vale Ayusa es el que está Más a la derecha Que está un poco en medio ¿Este te refieres? Vamos a ver si deja pasar la luz Efectivamente Las puertas dejan pasar la luz ¡Oh! Confirme el tamaño del nuevo tablo No tengo ni idea El tamaño Ahora sería 72 casillas Lo mismo podría Podría 72 Tiene que ser 96 Faltan 24 Casillas 24 Por ejemplo Entre esta bombilla y esta 24 Hay 15 Aquí hay 19 19 23 Ah no, pero si le quito las puertas No Lo he hecho mal A ver Vuelvo a decir Entre esta bombilla y esta Son 15 Y estos son 30 Por lo tanto mal 28 26 24 O sea De esta bombilla para allá Ahí puedo cerrar Y me puedo ahorrar Estas puertas Justo en medio de estas puertas Me las puedo ahorrar Y tengo que poner Claro, tendría que poner un cubo aquí No me cabe No me cabe Joder Bueno Ahora lo veremos Podrías abrir un hueco en el suelo Que conecta con el pozo de tanol Claro Ya está Puedo abrir un hueco en el suelo Y nos quitamos de movida Ahora veremos Porque quiero poner aquí abajo Una pequeña piscina Que vaya cogiendo todo el tanol Que cae de arriba Entonces esto va a ser un poco Más coño Reporte el ciclo 102 A ver Es que le he puesto demasiadas tareas Vamos a darle un ratito ¿Vale? Em Vale Cancélame esto Ahí Cancélame esto Cancélame esto Ahí sí que tienes que poner esto Vale Aquí necesito otra escalera Dentro Inanición Inanición ¿Quién? Foca grifo Foca grifo Está en inanición Porque son unos gordas Este bicho Tiene 23% Tío Ya que yo no lo entiendo ¿Y cuánto es parte de una reserva natural? Reserva natural era No había límite creo Reserva natural era Ah no sí sí hay un límite 120 casillas Te da más 6 de moral Si tienes una reserva natural Y pasan por ahí Por la reserva natural Lo cual es chulo Y un parque más 3 de moral Dos plantas silvestres Sin maquinaria industrial Y eso tiene que tener En el letrero de parque 4 plantas silvestres Pero claro ¿Dónde pones tú 4 plantas silvestres? Pues yo lo voy quitando todo Entonces Dejas aquí Por ejemplo Estas 2 plantas Bueno ya es tarde Ah no sí Se quedan Estas 2 plantas Quita la maquinaria industrial Hace una habitación aquí Cada vez que pasen por aquí Lo hace es que obligatoriamente Pasen por ahí Y se ganan 6 de moral Cada vez que pasen Bueno está bien Dice Yusha Pero es algo que tienes que plantear Desde el principio Claro De hecho Plantar Plantas de forma natural ¿Se puede hacer Si coge una semilla Y le hago que la suelten En mitad de la nada? ¿Se planta sola? Es que no lo sé Eso es interesante saber No tengo ni idea A ver Podemos poner prioridad Por favor O sea El tema del agua Me estoy empezando a preocupar ¿Vale? Podemos poner prioridad 6 A La construcción De estas cosas Por favor Y la bomba esta Por favor Puede estar a la mitad A 5.000 5.000 5.000 5.000 Ahí está Yusha dice Se puede hacer con un animalico Que me lo explicaste tú Ah es verdad Es verdad Se me había olvidado Yusha Gracias Hay un animal que excava semillas Y las mete Un pip que plante Había animalitos que plantan Quita eso Quita esto Aquí arriba tampoco hay subido Construcción inalcanzable Vaya por Dios Vale Espérate Desmantelar Vamos a quitar esto de ahí Y ya que estamos aquí arriba Voy a también A quitar Esto que está aquí en contacto No porque No porque se va a saltar esto Que hay ahí Doscientos y pico kilos de agua Paso Aunque se va a abrir igual Cuando rompa eso Se va a abrir igual Va a entrar aquí Y se va a liar la de Dios Pues que se lie Yusha Claro Me lo explicaste hace como 5 años No tenía esos rubios cabellos Vale Ya está Ya está tirando esto Ya está tirando Ya está tirando Perfecto Mira, mira, mira Mira, mira Genial, genial Evidentemente sale con gérmenes No vamos a negar lo innegable Aunque solamente 12.000 gérmenes ¿Os acordáis cuando tenía antes? Y aquí solamente quedan 10.000 o 9.000 gérmenes ¿Veis? ¿Entendéis cómo funciona en el frío esto? Que es que se muere enseguida Se muere enseguida No hay ningún problema Que evidentemente subirá Y todo el rollo Bueno, que suba Que suba Aquí estar esperándole El calorcito como va Muy bien, ¿no? La intención es que esto se ponga Que se ponga caliente las paredes Y vuelva a tapar, ¿vale? Pero aquí no tiene que pasar Por aquí no tiene que pasar Pero los veo pasando mucho No sé por qué ha hecho así Es más fácil pasar por aquí, ¿verdad? Bueno, él ha supuesto que era más fácil por ahí No sé No sé Aumento de atributos Habilidades ¡Habilidades, coño! Preston ciencia Esto da más 2 de ciencia ¡Cuál interesante! Veo que agricultura lo tiene A tope La investigación Esto queda más 2 de ciencia Pues vamos con la ciencia Para aprender Al final científicos Es tan inteligente Que aprende toda la restabilidad Y las aprende súper rápido Entonces Tener un duplicante científico Hace que Aunque primero se retrase Porque además que estudie ciencia Luego rushe a un mogollón Se vuelve súper listo Como es luego Y esto es Amazon Esto no me interesa Este 2 de Atlético Está muy bien, la verdad Este tiene cocina también Pero el 2 de Atlético Este es muy tocho Vamos a ponérselo Eso será Entrenamiento de exotrajes El amarillo Este, el naranja Este Vale ¿A quién le he puesto El de Atlético? ¿Quién ha sido? ¿A un ETH? ¿Un ETH tiene? No, un ETH Es el que estoy ahora mismo ¿Ha sido un ETH? ¿A quién se lo he puesto? ¿A Fermi? ¿A Josemi? ¿A quién se lo he puesto? ¿Se me ha ido la cabeza? Bueno, da igual Dale Es para ver si le voy a cambiar el gorro Vale A ver, espérate, espérate Que no se me vaya esto ¿Dónde está? Aquí Todavía no han empezado con esto Todavía no han empezado con esto Los cabrones Por lo menos la granja De los mamuts Estos de la muerte Lo tenemos ya Gente de YouTube Lo vamos a dejar por aquí Lo dejamos con la granja De los bicharracos Que mola un huevaco Un besito a todo el mundo Nos vemos en el próximo capítulo De Oxygen Not Included Besos Chao Chao